Da absolutamente igual el sniper que utilices en Warzone siempre que lo acompañes con la MCW Siendo el mejor soporte de francotirador de todo Warzone con mucha diferencia desde que salió su kit de conversión Y es que es de las armas que matan más rápido de todo el juego con un tiempo para matar de 600 milisegundos Así que para todos los que no lo hayáis probado, dadle una oportunidad porque os va a sorprender muchísimo Y te voy a explicar su mejor clase actualizada Empezando por el accesorio más importante y que va a hacer a la MCW meta absoluto como soporte de sniper El kit de conversión Jack Raven Que para explicártelo de forma muy rápida va a convertir al MCW fusil de asalto en un MCW subfusil Haciendo que el arma dispare más rápido, que aparte tenga más daño y por lo tanto su tiempo para matar sea mejor Además de que la movilidad y el manejo va a salir beneficiada y el arma va a ser un pelín más rápida Evidentemente destacar lo malo, que el alcance del daño, la velocidad de la bala y el control de retroceso sale perjudicado Y por lo tanto este arma para larga distancia no va a funcionar Para todos aquellos que queréis utilizar la MCW para larga distancia te dejo en la esquina de la izquierda su vídeo con su mejor clase En el segundo accesorio aquí nos quedamos con uno que se está empezando a utilizar en todas las armas de Warzone Silenciador quartermaster Un silenciador de sonido que te hace totalmente indetectable en el radar Además de que te va a aumentar el control del retroceso un montonazo Haciendo que el arma sea mucho más fácil de controlar Lo malo de este accesorio como tal es que la velocidad al apuntar con la mira y el tiempo de sprintar a disparar Que son dos características fundamentales para corta distancia Pues como tal salen bastante perjudicadas Y he de decir que la MCW es un poco lenta Por eso os voy a dar otra opción que utilizaba antiguamente Y que por lo menos no va a ser tan lenta El supresor de faunazo compensado ZEM35 Que este te va a cortar el pin en el radar Además de que el retroceso va a ser un pelín más fácil Y por lo menos el manejo no sale tan perjudicado Si quieres preguntarme cualquier cosa O ver como jugamos a Warzone Pásate por mis directos en la plataforma morada Nos saltamos el cañón láser Miraculata Y pasamos directamente al acople tope de mano DR6 Que como he dicho hace muy poco La MCW es un pelín lenta Y necesitamos este accesorio Porque va a hacer que la movilidad y el manejo sea mucho más rápida La otra opción que tiene disponible sería El tope de mano XRKJPW4 Que es súper parecido Pero este te va a aumentar más movilidad que manejo Y precisamente lo que necesitamos son Velocidad al apuntar con la mira Y tiempo de sprintar a disparar En el caso de que quieras que el arma sea más potente Para media distancia Te recomiendo quitar el acople Y poner el cañón largo MCW ciclón De 41,91 centímetros Haciendo que la velocidad de la bala Y el alcance del daño sea mejor Pero destacar que la movilidad y el manejo Sale perjudicada Sinceramente yo no le pongo cañón Porque me voy a quedar con el tipo de munición Blackout de gramaje alto Que este te va a extender el alcance El daño y la velocidad de la bala Haciendo que este arma sea más potente para media Destacar que el retroceso sale perjudicado Pero recuerden que hemos puesto una bocacha Que hace que el arma sea mucho más fácil En el caso de que no te guste La mirilla de hierro de la MCW Te recomiendo quitar el tipo de munición Y la mira que puedes llegar a utilizar Es por ejemplo la mira sin cristales ya Que es súper recomendable Además también de una que me gusta mucho a mí Para corta distancia Ni dar modelo 2023 Sinceramente quédate con la que más te guste Recuerden que en la MCW con kit de conversión Tienes de máximo de balas 40 proyectiles Que sinceramente son pocas Por lo menos a mí me gustaría tener O 50 o 60 Pero es lo que hay Y ahora dale click a este vídeo Para usar la MCW junto al mejor sniper de todo el juego Recuerda que en la descripción tienes un enlace Donde podrás ver mi directo jugando a Warzone Y si has llegado hasta aquí Muchísimas gracias por ver el vídeo entero Y nos vemos en este de aquí Adiós